Sí. 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 Así que tampoco se puede decir de que Motawa no lucha en estos partidos porque sí, Motawa le saca buenos resultados a maratón en general en su cancha. Pero señores, este maratón está muy bien trabajado. Hay que destacar lo que está haciendo Salomón Nazar en la temporada pasada, pues solo clasificó de cuarto lugar en el repechaje maratón, quedó en cuarto lugar y ahora pues está en segundo lugar, lo que indica que el trabajo que se le ha venido dando maratón, el seguimiento que se le ha venido dando con el El profe Salomón Nazar pues ha dado sus frutos porque de quedar en cuarto lugar en la primera temporada, quedar ya en segundo y metido casi en una, está en semifinal que si gana pues se mete a una final, creo que realmente el resultado ha sido eso, el seguimiento que se le ha dado al equipo Salomón Nazar, creo que por eso ha sido bueno, pero también hay que decirlo que el equipo está muy bien trabajado, creo que la plantilla de maratón, sinceramente creo que hoy por hoy no es mejor que la de Motawa, pero sí está mejor trabajada, mejor trabajada ¿Por qué? Porque tiene mayor tiempo de estar con el entrenador, tiene mayor ritmo porque es un equipo que ha estado ya lleva dos temporadas con el mismo entrenador, lo cual tiene una idea ya plasmada muy clara, creo que los jugadores ya le han plasmado lo que quiere el entrenador, se les ha visto en el campo y por eso maratón ya está en otro nivel, creo que está siendo un equipo mejor ¿Qué pasa con Motawa? Motawa viene de cambiar dos entrenadores, este es el tercer entrenador en una misma temporada, primero Niro Medina, después Viguevane y ahora Diego Vázquez, lo que ha sido pues complicado para Motawa, no ha habido un seguimiento que eso de alguna forma pues complica a los equipos Pero yo creo que este es otro Motawa, con Diego Vázquez, Motawa es otro equipo y es muy peligroso, así que no hay que desmeritar a Motawa, yo se los vengo diciendo, Motawa con Diego es otro equipo Podemos quedar eliminados, podemos quedar eliminados, pero este equipo no se va a rendir ni va a bajar los brazos como lo hacían los anteriores equipos de Niro Medina o de Viguevane Estoy seguro que ni estaríamos en semifinales ahorita peleándole, no hubiéramos pasado de potros de Olancho, pero este equipo es diferente, tiene garra, tiene corazón, se ve que pelea, lucha Y Diego eso es lo que les ha venido a inyectar al equipo, si hablamos en términos generales, el maratón, el equipo de maratón que juegan en casa Maratón el partido que jugó contra Motawa, jugó plasmado lleno el medio campo casi con 4 o 5 mediocampistas Y solamente con Clay Binsúmiga de delantero, ahora en casa va a ser diferente, tenemos que tener mucho cuidado porque creo que los jugadores que tiene como los extremos Como Damien Ramírez, que para mí es un gran jugador, o Samu y Albir, Damien Ramírez es un jugador muy peligroso y hay que tener mucho cuidado con él Y adelante, qué decir, adelante con Clay Binsúmiga y sobre todo creo que Baratón en este caso va a jugar con dos delanteros y para mí va a ser Clay Binsúmiga O el mismo Rollón, puede ser, puede ser el extranjero Rollón que puede jugar o a veces juega a Clay Binsúmiga y por atrás juega a Isaac Castillo Pues en la espalda de Clay Binsúmiga y en el medio campo para mí es donde está lo mejor de Maratón Sinceramente creo que Maratón con Isaac Castillo, con el Chelito Martínez, con Alan Banegas Creo que es un gran equipo en el medio campo, si es cierto, es mejor que Motawa en la parte colectiva hay que decirlo Pero Motawa tiene, en la parte individual, tiene mejores jugadores, eso hay que decirlo así Pero el Maratón está mejor trabajado colectivamente Porque es un equipo, como vuelvo y repito, trabajado desde hace ya más partidos, más tiempo Ya es la segunda temporada de Nazar, por eso Maratón se ve un equipo más compacto Esa es la palabra, más compacto En el caso de Motawa no, Motawa está agarrando una nueva idea Los jugadores son buenos, pero creo que Motawa tiene mejor plantilla Pero para mí está mejor trabajado Maratón por el tiempo que tiene de estar con Nazar No es porque Diego no sirva o algo así Simple y sencillamente por el tiempo Diego, que es el partido número 4, sería este Los dos con Potros y el que jugamos con Maratón sería el cuarto partido este Entonces, y aún así, a Motawa se le ha visto otra cara Yo sinceramente lo miro bastante parejo Veo ligeramente, ligeramente favorito a Maratón porque está en casa Pero, ojo que este no es el mismo Motawa que tenía Diego Bani Este equipo va a ir a pelear de principio Y yo tengo fe, sinceramente se los digo Yo creo que va a pasar Motawa No me importa que me equivoque o no Pero es que yo creo que Motawa no se va a ir a chicar allá Motawa va a salir a ganarle Porque este es otro equipo que te da confianza a luchar, a pelear Yo veo que este Motawa se va a meter a la final, señores Si nos eliminan, pues está bien Pero estoy seguro que Motawa va a ir a pelear No creo que Motawa se vaya a cerrar por un resultado de un gol, jamás Diego Vázquez no es así Va a ir a hacer que su equipo vaya a pelear y vaya a luchar Y por eso, sinceramente, creo que Motawa va a ir a sacar la casta allá Al Yankel Rosenthal se le dan buenos resultados Si es cierto, el pasado lo perdimos 2 a 1 Pero estábamos con Viguevani y Viguevani, señores Bueno, mejor no digo nada de eso Pero Diego Vázquez creo que le ha venido a dar otras cosas a Motawa Y como lo digo, el equipo no está tan bien Lastimosamente no contamos con jugadores Ya tenemos varias lesiones Aparte de la defensa de Vega y de Marcelo Pereira En la banda derecha, pues como un extremo Perdimos a Zapatía Mejía Por la derecha Extremo por la izquierda, perdón, Zapatía Por la derecha perdimos a Anthony García Así que eran jugadores que son interesantes Motawa creo que va a ser casi la misma alineación con Maratón Creo que va a jugar Argueta en la segunda línea Como un extremo tirado por la derecha En la segunda línea Pero el lateral para mí va a ser el mismo Kevin Álvarez Por la izquierda yo creo que va a ser Decas Y en el centro del campo, pues en la defensa Va a ser en la central Para mí va a ser Marcelo Santos y el mismo Carlos Meléndez Y adelante creo, en medio creo que va a ser igual Camellito, Colocho y el mismo Edwin Maldonado Y adelante Campana y Ausmendi Yo creo que va a ser el mismo equipo Que puso contra Maratón aquí en Tegucigalpa Y por lo cual yo creo que por eso se lo va a llevar Creo que este equipo está inspirado Lo que más le ha inyectado es confianza Y este equipo tiene confianza en este momento Los jugadores están levantando el nivel Podemos quedar eliminados Y yo sinceramente voy a quedar conforme No conforme porque nos eliminen Pero creo que la cara del equipo Ha cambiado mucho en estos tres partidos Hay que ver en este cuarto partido Cómo nos va Pero yo sinceramente creo que Motagua Va a sacar la casta y va a sacar el resultado Si Maratón es fuerte ya Pero es que Motagua no va a ir a cerrarse Motagua va a ir a jugarle Motagua está acostumbrado a la presión Así que que sea la cancha, el clima Todo lo que quieran ver El público, si eso afecta Pero Motagua está acostumbrado a estas instancias Y sobre todo Diego Vázquez Es el más acostumbrado a estar estos tipos de partidos Si quedamos eliminados señores Pues ya nos habíamos enfocado Tenemos que enfocarnos en el próximo torneo Y sabemos que obviamente este equipo No lo armó Diego Vázquez Y aún así está sacando buenos resultados Así que bueno Yo que espero que Motagua mañana Haga un buen partido valiente Espero un partido abierto Que sea un partido que los dos equipos propongan Los dos equipos ataquen Y yo creo que va a ser un partidazo De la llave contra esta de Maratón Motagua Y la llave de Genesis contra Olimpia Mucho mejor esta Sabemos que a Motagua En este caso le tocó el más duro para mí Que Maratón que le haya tocado Genesis Sinceramente con todo respeto a Genesis Pero Maratón es mucho más equipo Y realmente por eso a mí Esta llave es mucho mejor Que la llave de Olimpia con Genesis Creo que Olimpia lo tiene Más fácil de alguna manera Entre comillas Pero Motagua Si va a tener que pelear Va a tener que luchar Para poder pasar esta llave Si pasa pues va a ser un logro tremendo Meterse a la final de Motagua Si no pasa pues bueno Ya veremos y nos prepararemos Para el próximo torneo Así que señores Que opinan ustedes Del partido de mañana Quien creen que va a ganar Como siempre Dejen sus comentarios Y nos veremos en el post partido Un fuerte abrazo Chao Chao